Intro Buenas buenas chicas y chicos En esta ocasión les traigo una partida con uno de mis compañeros del clan Por si algunos no tienen clan pueden entrar a nuestro clan Solamente ingresen al Discord y avisen que quieren ingresar No pedimos nada de requisitos, solamente actividad Y eso sería lo único Y como último punto Pues ya estoy abriendo el canal de TikToks Por si aún no me sigues Abajo en la descripción dejo todos los links donde estoy activo Ahorita estoy activo en Instagram, en TikTok Y así Poder compartirles Algunos clips que hago De algunas partidas random Que tengo por ahí Así que Síganme Entren en Discord Si es que pueden Para ver que actividad podemos hacer Algunas partidas personalizadas Pues lo veo por ahí Que disfruten mucho de estas partidas Pues lo veo por ahí El airdrop es coming El airdrop es coming ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Eto uno ! No, no me gusta este tirador Yeah Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No Enemies near Enemies spotted Mamá Enemies Emílies Chac yeni mag Enemies near Now The airdrop is coming Reloading cover me Este es el puerto abierto. Este es el puerto. Este es el puerto. Este es el puerto.